Tamo en vivo Sube 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 el mic mic ¿Qué vamo? ¿Qué vamo? ¿Qué vamo? Pa' la gozadera pool baby Check it check it check it Hold on ¿Todo mose? Dame una vuertita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tú a la sanduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Como es, dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, del combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas en candela Hay que llevarla para la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, sopa de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo, me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca, si tapa el bailoteo que se come este barco. Chiqui, 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 chiqui Terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tienes Vamo a ver como lo sostienes Que mueva todo lo que tienes Checky 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 Jaky Como es dame una vueltita otra fe Y ,chacky, chaqui, shequi, chequi, 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 chequi. Checky, checky, chequi, 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 chequi. Chequi, 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 chequi. Y tú la ves como ella te vira al revés. En la zona E. Ajá . Él Dari Yankee el rey del micro. En la impro, como me filtro por eso chistro. Dj Urva, vamos a la, vamos, vamos a la, vamos pa la rumba. Oye Rome, que para esta liga no se asomen One Take